Hoy te vengo a enseñar la nueva base de maquillaje coreana de Yepoda que no solo va a hacer que tu piel se vea super jugosa sino que también la va a estar mejorando al instante Este producto de aquí lo llaman Cashion Foundation y es muy gracioso porque en Corea del Sur puedes ver en cualquier sitio público como la gente se lo aplica durante el día Yo sé que había probado este tipo de maquillajes anteriormente pero siento que se veían como muy gruesos en mi piel y se agrietaba muy fácilmente Este de Yepoda tiene una textura muy ligera ya que está formulado con aceite de albaricoque Esta base de maquillaje es super fácil de aplicar simplemente tenemos que presionar donde está el producto y os voy a compartir un consejo que me dio mi amiga coreana tenemos que presionar el producto en esta zona donde está el plástico para que esté más uniforme en la esponja y este es el producto perfecto ya que cubre las imperfecciones de la piel y mejora el tono y aparte el de Yepoda contiene protección solar y ahora os lo digo muy en serio yo he probado muchos Cashion Foundations anteriormente pero ninguno te deja este acabado tan jugoso como el de Yepoda si vosotros también os atrevéis a probarlo podéis ir a la web de Yepoda y tener un 20% de descuento en todos los productos con mi código JAMESR y así es como me voy a ver a partir de ahora en los cafés aesthetics aplicando este producto ok, bye